Las repercusiones Novaresio versus Mirta. La opinión de Mirta Legrán y las declaraciones contradictorias de la reina de los almuerzos siguen generando más polémicas. Yo soy el mayor de los retestos por la opinión de Mirta Legrán y yo sé que lo que voy a decir no es muy políticamente correcto. Así que sobrevaloramos mucho la opinión de Mirta Legrán. Es verdad que no es una persona más, pero digo, de ahí a un diagnóstico técnico sobre el dólar o sobre los cambios de gabinete. Le admiro la autoestima a Mirta Legrán. Yo creo que Mirta Legrán está convencida que Macri ganó por ella. Bueno, una persona que dijo, me merezco premio. Quiero darle la información que no. Que ella colaboró en un sector, sin duda, pero que ella es la dueña... Yo admiro a la gente que tiene este nivel de autoestima. Me preocuparía mucho si el gobierno toma una decisión del cambio de gabinete porque se lo sugiere Mirta Legrán. Está perdiendo peso la palabra de Mirta. Hasta hace poquito la palabra de Mirta es la palabra sagrada, pero ahora como que no sabemos que hay muchos comunicadores que hoy están sufriendo ciertas posturas. Posturas que la mayoría, estoy seguro, creían en eso. Que ella se jugó, hay que reconocerlo, jugó mucho para Mauricio Macri. Y tal vez hoy esté recibiendo algún vuelto de esto, alguna mirada, alguna crítica, porque ahora como que bajó el tono. Ya no es ultraoficialista. Corita Barberi, que está con nosotros en Radio La Red, me lee las declaraciones de Mirta Legrán, que yo no había visto. Yo dije, ¿dijo esto que va a aumentar el dólar y que va a haber cambios de gabinete? Y yo dije, bueno, paremos un poco. Porque respecto al aumento del dólar, me parece que está sobrevalorado el análisis que hace Mirta Legrán. A mí no me consta que sea de la relación, pero no me consta que a partir de un dicho de Mirta Legrán el presidente cambie una política de gobierno. Aflojemos un poco. Me parece que haya dicho nada que merezca una disculpa. Lo que me atreví a decir es, señores, si estamos haciendo análisis periodístico y análisis político, tampoco sobrevaloremos la posesión de Mirta Legrán, que es una actora importantísima de la televisión, pero no es una analista política. La hora de noche te invita, vas a ir, con una sola condición, que ella primero venga a mi programa. Sí me cae bien, no me parece. Realmente me cae bien, que ese tipo tiene una... Yo tengo una onda con él, pero me parece que está exagerando un poquito, que se tendría que bajar un poquito el poni. Sí, es Novarecio, digamos, y está hablando de Mirta. ¿Qué es eso? ¿Qué decís? A ver... Me parece que un poco de respeto mal no vendría, eso. Nada. Yo no estoy de acuerdo con muchas opiniones de Mirta, pero la respeto y me parece que... Me parece que Novarecio no está en un nivel profesional en el cual pueda decir que Mirta está sobrevaluada. Le falta un poco de tomar la sopa a Novarecio. ¿Qué dirá Mirta Legrán? Novarecio, no tengo ni idea. Yo creo que dejémonos de joder con Mirta Legrán y que la sobrevaloramos, sobrevaloramos su opinión, su análisis político, la actualidad. Ah, mira vos, no sé, será porque todo el mundo le pregunta y por algo le preguntan ustedes. Los profesionales de la calle, como digo, todos le preguntan, no tengo ni idea. Gracias. 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 Gracias.